La denuncia que partía de Visión 6 Televisión acerca de las irregularidades en dos contrataciones de la Diputación Provincial para la Residencia San Vicente de Paul está ya en tribunales. Esta es la demanda que han interpuesto desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos ante el inmovilismo de la oposición en la institución provincial que ampara este tipo de prácticas ilegales. Recordamos dos puestos de trabajo temporales que han sido otorgados sin proceso de méritos, sin cumplir los tiempos estipulados de exposición pública en el Boletín Oficial de la provincia y con claras sospechas de amiguismos entre políticos. Lo firma Agustín Moreno, vicepresidente de la institución, pero extraña la postura del Partido Popular, con Antonio Serrano y Constantino Berruga al frente, quienes hacen la vista gorda ante este tipo de casos y demuestran una vez más la relación de amistad entre viejos políticos del PP y del PSOE en esta institución sobre la que pesan ya numerosos casos de corrupción hoy por ti y mañana por mí porque el apellido Berruga estaría implicado en un auténtico entramado político y empresarial con más de 15 empresas sin declarar a lo largo de su trayectoria en su registro de bienes y donde figura en los puestos de dirección. Además, en investigación la contratación de servicios municipales a empresas con sello Berruga en ayuntamientos gobernados por el PP. No es de extrañar la actitud del Partido Popular ante este tipo de situaciones ilegales porque en sus filas también nombres y apellidos que están hasta las cejas de casos plagados de irregularidades. Es una evidencia que políticos afiliados al sillón deben salir ya por la puerta de diputación y de agradecer la labor de sindicatos como el de policías y bomberos, sin pelos en la lengua a la hora de denunciar en tribunales, las situaciones de injusticia de aprovechamientos del cargo y, en definitiva, ilegales que se están perpetrando en estos muros.